¿Cómo debe prepararse el agro uruguayo para esa situación? Mantenerse en el crecimiento actual, el territorio uruguayo para seguir creciendo en materia productiva ya está llegando a un tope, hay que aplicar más tecnología para hacer más eficientes las producciones en los predios que hay disponibles, ¿cuáles son los preparativos que tiene que hacer el productor agropecuario para encarar ese escenario futuro? Sí, está muy buena la pregunta. También en la presentación yo les muestro cómo es que los precios de los commodities, de la carne, de la leche, del arroz, de las hojas, se han multiplicado por 3. en los últimos 10 años, pero la productividad no. Entonces nosotros tenemos recursos naturales, son muy valiosos y son escasos. De la única forma en la cual uno le puede sacar mayor provecho a esos recursos naturales es sacándole lo más posible sin dañar el medio ambiente y sin dañar lo que es la gallina del huevo de oro. O sea, es conservar los recursos naturales sacándole mayor provecho. Para eso tiene que haber una transformación importante en lo que responde a las innovaciones propias o lo que es la tecnología en el predio y también innovaciones en lo que es la gestión agropecuaria. Pensar que operadores podían trabajar en 50, 70, 80 mil hectáreas de suelo y no ser propietarios de la tierra era impensable hace 15 años y ahora sí lo es en algunos tipos de producción, en otros no. No estoy diciendo que ese sea el modelo de gestión a futuro para todos los rubros, pero bueno, tiene que haber un cambio en los modelos porque estamos en un modelo de producción artesanal, agropecuario, por alguna forma, y tenemos que ir hacia un modelo más industrial, más estandarizado. Yo por trabajo estoy muy involucrado o estoy en contacto con algunos fideicomisos financieros, los fondos de inversión básicamente que se los conoce, son fideicomisos financieros, en los cuales capturan ahorro público doméstico uruguayo o ahorro del resto del mundo, invierten en tierra y en producción uruguaya, pero tienen un modelo de gestión totalmente diferente al tradicional del productor uruguayo y yo creo que tarde o temprano se va a ir desasociando lo que es la tenencia y la propiedad de la tierra con la gestión de la misma. Uno, el modelo uruguayo o el modelo en general del mundo, pero anterior, era que el mismo productor era el dueño de la tierra, era el que gestionaba, era el patrón, era el que plantaba, el que se financiaba. Ahora hay nuevos emprendimientos donde los propietarios del activo de la tierra básicamente y de las mejoras que tienen arriba son de unos ahorristas o inversores que lo que buscan es una rentabilidad cierta y un riesgo bajo porque la tierra no se va a ir a ningún lado. Y por otro lado hay operadores que se dedican únicamente a la gestión y cada vez son más profesionales y que compiten con otros operadores. Un operador no funciona bien y se lo cambia por otro operador que se especializa en producir bien. Hay otro operador que es el que financia y otro operador, entonces se va segmentando la producción de forma de hacerla lo más intensiva y productiva posible. El gran desafío entonces es tratar de ubicar cuál es el modelo adecuado para afrontar esa situación futura. Claro, por eso, cada modelo, cada producción, uno no puede decir que la misma gestión y la misma productividad va a tener que tener un granjero que un productor forestal o que un productor de soja o un productor lácteo o de la lechería. Son diferentes, si bien todo se sustenta sobre el mismo activo fijo que es la tierra, cada uno tiene sus especificidades que, bueno, hay que poner cabeza, por eso que se habla de la innovación, o sea, es hacer lo mismo, perdona, es con los mismos factores hacer más productivo y más sustentable la producción nacional. Muchísimas gracias por la nota, suerte en esta charla en línea de Tacuarembó en estas horas. Y bueno, ya conoces la casa y las puertas están abiertas para hablar de todos estos temas que son tan interesantes para el productor, para que el productor abra la cabeza y comience a prepararse para un futuro cercano que se viene sin duda. Sí, sí, bueno, no, agradecido soy yo y bueno, en realidad es el productor, pero en sí la suerte del sector es la suerte del país, entonces trasciende ya al productor, sino que en la suerte del sector agropecuario está la suerte de nuestro país. Gracias por visitarnos. Gracias por ver. Y así cerramos este capítulo de agronoticias de verano, este capítulo de economía y nos reencontramos a la brevedad. Ha sido realmente un gusto, nos volvemos a reencontrar con más información agropecuaria. ¡Gracias!